Santiago Villegas es el nombre de este santuariano que actualmente desarrolla su proceso deportivo en la Sub-20 del Poderoso de la Montaña, luego de haber probado suerte en otros clubes profesionales. Yo en los años anteriores estuve probando en otros equipos profesionales, y apenas se me da la oportunidad de estar en el equipo Sub-20, en la categoría Sub-20 desde el mes de enero. Ya en años anteriores estuve con el Independiente Santa Fe, el Cúcuta Deportivo, pero bueno, ya las cosas no se dieron, y ya hice un proceso de pruebas en el Independiente Medellín, donde logré pasar una convocatoria por lo menos de 300, 400 personas que se presentaron. El futbolista santuariano de 20 años se encuentra trabajando deportivamente desde los 14 años. Yo creo que esperar ya la oportunidad del profesor Juan José o del director técnico que esté presente en ese momento en el equipo de la profesional, y no, esperar a que sea la oportunidad, ir trabajando todo como se debe. Villegas llegó al equipo rojo desde enero y diariamente continúa trabajando para tener una oportunidad en el plantel profesional y cumplir el sueño de todo juvenil al salir a defender la camiseta del equipo de sus amores.